Monachi, le da el comienzo San Simóni que lo tiene El chule, Shorton Habrá que ver como jugó este parate Prolongado por cierto, San Simóni que para allá va Segundo 6, ahora el chule que va con Shorton Al que la tiene, la tiene que sacar toda para Monachi No se la juega con él, con 2 segundos se la jugó toda para él Doble, doble de la ex NBA Uy, el chule quedó caído Y golpeado de Felipo, va para 3 Triple, triple, triple de José Triple de Peñerol 49 a 40 Ahora, 1 minuto 15, 1 minuto 14 Taquer Tardo en cancha de gran segundo cuarto, Balbi Mainoldi Triple, triple, triple La bomba loca de Coco Mainoldi Va Guerrero desde lejos No pudo Guerrero Final del tercer cuarto 61 Para Peñerol 55 para Boca Arranca el último cuarto Por 3x2 estamos y con esta producción de torneos Peñerol 61, Boca 55 A ver qué cierre tenemos, Balinotti Va con Cardo, 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 Cardo Cristiano, Alex San Lorenzo que fallaba Mainoldi que toma el rebote y la pelota de Franco Balbi Lo tiene Balbi Balinotti que lo marcaba Va Franco, el ex Flamengo La pelota de Taker, 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 Taker TAC, 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 TAC Y mira Y dice ¿Qué? Guerrero Shotman que la tiene Franco Balbi Dos de ventaja para el Milrayita la tiene Coco Mainoldi jugando con Balbi, la saca para Guerrero con 5 segundos, Guerrero y para 3 triple, triple triple, triple la pelota de San Simón Bruno que la tiene, Veneroli la ofensiva va Bruno para adentro doble doble, doble, doble golazo del chule San Simón hasta ahí van 13-3, ¿no? la última igualdad había sido que se habían quedado clavados en 63, exacto rompió Guerrero con un triple, a falta de 5'45 ahí va Monacci para 3 la bomba loca la bomba loca de la mona Monacci triple, triple, triple pelotas del chule, un ex Boca jugando con Shorton se frena, nos metemos a jugar el último minuto, 55 con 7 segundos Shorton tira a Monacci, a gigantón el aire y va con Shorton para 3 fue todo de Monacci hay que ir a abrazarlo a la mona cachetea, le cae a Balbi Balbi con Tacker, Tacker para 3, triple triple, triple de dar Tacker 82, 78, 33 segundos tremendo 10 segundos le quedan Balinotti jugando con Monacci Monacci San Simoni, San Simoni San Simoni que corre va Bruno, la deja para la mona que toma un rebote que bárbaro, Shorton una de las figuras del juego va para 3, Shorton falló, Shorton victoria de Peñarol victoria de Peñarol ganó el Milrayita en el polideportivo 86 para Peñarol 81 para Boca festejan los hinchas de Peñarol en Mar del Plata cuarta victoria para el equipo de Capelli ¡Gracias!